En el estudio de mi compañero y amigo, Cornelio Merti, en Oaxaca, que recibió un reconocimiento por parte del Club de Primera Plana por 40 años y más de 4 décadas de actividad periodística en un estado muy complicado, muy competitivo como es Oaxaca, donde ha sufrido secuestros, atentados, que han puesto en peligro su vida y que en ese año, pues, Cornelio ha decidido con esta profesión periodística, vamos a hablar también con él de esta pauta, así que ya lo sabe, estamos pendientes de la recenoticia, ponemos una pauta, y enseguida regresaremos para iniciar nuestro programa, no te vayas. Averse Noticias, con Miguel Bárcela. La verdad, le pese a quien le pese. Aprobaron grandes reformas constitucionales. Estos cambios mejorarán tu vida en aspectos de educación, salud, paridad de género, seguridad social, y seguridad pública. Como parte de ellos se creó la Guardia Nacional. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. En 30 años, el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques. Tan solo entre el 2010 y 2015, perdimos 91 mil hectáreas de bosques cada año. La ventaja es que ahora, con la nueva Ley General de Desarrollo y Forestal Sustentable, se cuidarán mucho más y mejor nuestros bosques y selvas. Algunos beneficios son que se les pagarán a los propietarios de los bosques para cuidarlos y conservarlos. ¿Y de quién creen que fue esta propuesta? Sí, del Partido Verde. Grupo ABC Radio, 24 estaciones. Todo el país. En el sur. Tapacula, Chiapas. En el MI, AM. En el 91.5 FM. Comité Chiapas. Noventa y dos punto cinco FM. Noventa y cinco punto siete FM. Villa Hermosa, Tamasco. Setecientos cuarenta AM. Ochenta y ocho punto cinco FM. Grupo ABC Radio, 24 estaciones. Te ofrecieron un trago o un cigarro. O un chorro. Natacha. Y te dijeron que no pasa nada. ¿Seguro que no pasa nada? Antes de entrarle, deberías saber lo que las sustancias adictivas pueden causar en tu cuerpo. O te gusta andar por ahí con los ojos cerrados. Mejor llama a la línea de la vida de Conadict. Ochocientos novecientos once dos mil. Cualquier día, a cualquier hora. Aquí te escuchamos. Juntos por la paz. Estrategia nacional para la prevención de las adicciones. Gobierno de México. Creamos una idea musical plural. Expansiva. Soy viva. Cambiante y adaptable a tiempos y tendencias. Una idea musical que comulga contigo, con todo el que quiera un nuevo país. Por eso, al llegar aquí, a este lugar y momento, sumamos, multiplicamos. Usamos la aritmética en nuestro favor. El de ustedes y nosotros. Reaccinto uno. El uno. Somos todos. Información al momento. Temas de política. Las noticias del día. Síguenos en Twitter. Arroba ABC 760 AM. Interactúa con nosotros. Las noticias más relevantes gratis hasta tu celular. Línea ABC. Mata un WhatsApp con la palabra ALTA al 5580-07-7760. 5580-07-7760. Y obten la información al momento. Línea ABC. ABCradio.com.m. ABCradio.com.m. La vega. Siguiente. Escucha. ABC Noticias. Con Miguel Vártina. La verdad. Le pese a que le pese. Bien, pues son las dos de la tarde, catorce horas, quince minutos, tiempo del centro, tiempo de la capital de la República Mexicana. Y me da mucho gusto recibir aquí en la cabina de ABC Radio, compañero y amigo con ellos allí. Le pese a usted, le pese a usted, le pese a usted, le pese a usted con el responsable de este informativo allá en Guajaca, en la capital del estado, y también, obviamente, el conductor y director de los medios que viviste y que conduce desde hace muchos años. El correo, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes, pues aquí teniendo el honor de estar acá en cabina de ABC Noticias, en nuestro noticiero estelar con usted, licenciado. Y pues, como usted lo refería, pues después de haber recibido un reconocimiento por parte de los directivos del Club Primera Plana en estos cuarenta años que ya he cumplido, que cumplí el pasado trece de junio de este año, licenciado. Se dice fácil, lo podemos decir en unos cuantos segundos, cuarenta años de trabajo periodístico, de muchas coberturas, de muchas experiencias, de muchas anécdotas, muchas satisfacciones, pero también de muchos riesgos. En este país se ha convertido en uno de los más peligrosos para el interiorismo. En Guajaca es uno de los dos también más riesgosos, al igual que también lo es el ejercicio para los ambientalistas, para los mexicanos. México es el segundo país más peligroso para la gente que se dedica a romprecer los intercultos naturales. Tú has tenido experiencias muy, muy difíciles en que enfrentar. Corrillo, cuántas veces has sido, cuántas veces has atentado contra tu vida, cuántas veces has sido, pues, encontrado, sobre todo intimidado. Pues, es algo largo que contar, licenciado, pero en resumen le comento que en estos cuarenta años llevo nueve atentados, que no le llamo atentados, sino más bien advertencias, porque cuando en realidad quieren mandarlo a uno o tres metros bajo tierra, les es absolutamente fácil, ¿no? Así es que en nueve ocasiones me han intentado quitar la vida, dentro de esas también, pues, llevo una en que estuve en prisión por órdenes de un exgobernador, bueno, en ese entonces gobernador, estuve en prisión, me mandó seis años, cumplí tres adentro de una del centro penitenciario en Guajaca, y de ahí salí. Y luego otro gobernador que se tomó también la molestia de ordenar expresamente que me eliminaran, porque hice que devolviera en ese entonces a la Secretaría de Desarrollo Social más de veinticinco billones. Y bueno, amenazas, sin contables, en fin, pero seguimos trabajando, como es nuestra frase también, en ABC Noticias, Eliseo Miguel, sigo diciendo, Cornelio Merlín Cruz, seguirá diciendo las cosas como son, pesele a quien le pese, le duela a quien le duela, y le hemos aumentado, le arda a quien le arda, licenciado. Así es, pero, pero eso también, Cornelio, ha tenido un costo en su salud física, en su bienestar. Sí, así es, pues bueno, hace ya cuatro años que hemos librado una situación de cáncer en el intestino, más la última agresión que tuve, en la cual prácticamente cuatro días me dieron por muerto, este, pues mi situación física no ha estado tan bien, pero ahí seguimos adelante, seguimos echándole ganas, licenciado, y seguimos diciendo las cosas como debe de ser en este país, a pesar de todos los pesares, y que Oaxaca sigue ocupando el deshonroso segundo lugar en agresiones y amenazas de periodistas en este país, que sigue siendo el país sin guerra, más peligroso para ejercer el periodismo, licenciado. Pues así es, y cómo es actualmente la realidad de Oaxaca, se habla mucho, se dice que llega un nuevo gobierno, no solo de la ciudad, todos ellos iban a hacer algo para protegerlo, cabalmente a los periodistas, la libertad de inspección, se abre en las fiscalías especiales, congresos, federales, estatales, penestinas, rectores, pero en realidad el principal objetivo para acercar con todos los periodistas es la impunidad, porque prácticamente nunca hay detenidos, nunca hay provocados, nunca hay divorciados. ¿Cómo sabe si persona actualmente puede saber? Pues en este punto estamos en las mismas, desde hace 10 años que se han presentado y hasta el momento son 9 propuestas de iniciativa de ley de protección a los derechos de los periodistas, el pasado mes de diciembre y luego por algunas reformaciones que me ordenó, o me sugirió más bien, la 64 legislatura, en enero volví a presentar una iniciativa de su servidor de la ley de protección a periodistas. La realidad la tuve hace como dos meses, en la cual, de una manera, como le decimos en este asunto en corto, me dijeron que no iba a pasar la ley, ni esa, ni ninguna otra, por los intereses precisamente de los mismos legisladores, y dos, porque uno de los legisladores, que es el coordinador nacional del partido Morena en la 64 legislatura, es casualmente el dueño de uno de los diarios de mayor influencia en el estado de Oaxaca, y se vale decir lo que es el diario Noticias, el hoy diputado, Ericel Gómez Nucamendi, Chiapaneco, pero hecho huaraqueño desde hace muchos años, y pues es uno de los primeros asuntos que no lo dejan pasar, así es de que, yo creo que pasará esta otra legislatura más, y no habrá ley, y la situación seguirá estando igual, a pesar de lo que dice el gobernador del estado, a pesar de lo que dicen los legisladores, a pesar de lo que dice todo mundo, de que es respetar a los periodistas, es respetar nuestro trabajo, pero es lo que menos hacen, licenciado. Entonces, en pocas palabras, con ello, el continúa el casismo, no es el casismo, que es un aporte de los medios locales, donde a través de la comunidad oficial, del gobierno, de los gobernadores, pues hacen lo que mejor les conviene, obviamente con la facilidad de muchos de estos medios que se pliegan al poder político, no importa el partido, el presidente gobernador al que haya llegado. Bueno, pues desafortunadamente, así es, sin embargo, pues ahí seguiremos haciendo nuestra labor como periodistas, pues tratando de lograr por lo menos el respeto, y como se los he comentado, los periodistas no somos enemigos de nadie, licenciado, los periodistas lo único que hacemos es informar a la ciudadanía, y pues lo único que exigimos, porque no habrá ninguna ley de protección a periodistas que en realidad nos proteja, lo que se ha logrado de chalecos antibalas, o de camionetas blindadas, o de equipo, pues digo, a lo mejor hasta ellos mismos son los que provocan las situaciones, ¿no? Entonces, lo único que seguiremos buscando es el respeto a nuestro trabajo, y de que se den cuenta que si no existiéramos los periodistas, licenciado, pues nunca supieran sus cosas que hacen, ¿no? Sean buenas o sean malas, o sea, no somos enemigos de nadie, y desafortunadamente el peor enemigo de un periodista es el mismo periodista, como a veces lo he comentado, licenciado. Claro, pues la autocensura es lo que fue existido, la autocensura de los medios, que precisamente inhiben que periodistas divulguen muchas de las cosas que a algunos o a muchos no convienen, pero es completamente el valor del periodismo, el compromiso, el oficio, el no buscar la verdad, el periodista hace las preguntas incómodas, la pregunta que mucha gente quiere hacerle a los críticos, a los poderosos, a los políticos, a los gobernantes, y que no lo pueden hacer, entonces, por eso, muchos periodistas nos volvemos incómodos de poder, nosotros no respondemos al régimen, pero bueno, precisamente eso es lo que le da origen a esta protección. Volviendo a la ceremonia de ayer, ¿qué otros colegas que tú recuerdas que hayas visto fueron galardonados? ¿Qué otros colegas de conocimiento por ingenio, que tiene 20, 35, 30, 35 años o más, desde que se ha hecho la profesión? Pues, sí, fueron, digo, bastantes compañeros, no tengo ahorita a la mente el número de los que fueron galardonados, pero, por ejemplo, de Oaxaca, estuvo otra compañera locutora que cumplió 35 años en el medio, que también ha sido muy luchadora, Rocio Aragó, estuvo también otro compañero del diario El Imparcial, fueron de los compañeros de allí, de la entidad oaxaqueña, y pues nos llevamos también la sorpresa de que, por ahí estaba Margarita, que cumplió 80 años de ejercer el periodismo, ella recibió su reconocimiento allá en su silla de ruedas, porque ya no tiene movilidad, pero, pues ella, tan viva como decimos, como decimos coloquialmente, sigue vivaracha, y, como decíamos, pocos son las organizaciones de que hacen reconocimientos a pares, y para que un periodista le reconozca el trabajo, la trayectoria a otro, pues es difícil, ¿no?, pero ese es, a lo menos para su servidor, un honor y un orgullo en el que, pues, hayan tomado en cuenta este humilde trabajo que su servidor ha hecho en estos 40 años, en el trabajo periodístico, licenciado. Los que vengan los 40 más con ellos, sobre todo con salud, y, desde luego, con integridad, por eso hay que cuidar, que uno finalmente no hace lo que le gusta, pero que hay que tener ciertas precauciones. Entonces, se repito nuevamente en nombre de estos compañeros que hacen en los clientes de Agua y Terraria, que les explicamos, porque aquí damos cuenta, primero, de las funciones que todos los días entre semana, ahora han estado en la vez en los especiales de semana, pues aquí damos cuenta de su compromiso, de su labor, de su valor, que es lo que está haciendo en la buena. Muchísimas gracias, licenciado, y aquí seguiremos al pie del cañón, listos a seguir diciendo las cosas como son, pesele a quien le pese y le duela a quien le duela, en ABC Noticias, por supuesto, bajo su dirección, que para un servidor es un honor y es un orgullo. Gracias, licenciado, y aquí estamos dándonos el lujo de estar aquí en cabina, aquí en la Ciudad de México. Pues en el asunto periodístico, ahorita lo que es el tema, precisamente ahora después de este aniversario, del 19 de septiembre, del terremoto del 85, luego del 17, que por cierto, nada más como colojón, es de que precisamente el terremoto del 85 lo vivía en un tercer piso, aquí en la Ciudad de México. Pues bueno, Oaxaca sigue prácticamente en las mismas, rápidamente nada más le comento, en el megasimulacro, muy poca participación, prácticamente el 90% de la población no participó, salvo las oficinas, que por órdenes obviamente del jefe, pues tuvieron que participar, pero la ciudadanía desafortunadamente sigue estando en la misma situación, no hace caso a este, pues a ponerse a las vivas, como decimos coloquialmente, y en el terreno gubernamental, pues bueno, está el tema de la reconstrucción de las escuelas en el Istmo de Tehuantepec, hay más de 240 escuelas que siguen en las mismas, no les han puesto una sola piedra, a pesar de lo que digan, y ahora lo que han salido, sobre todo por ejemplo, el INIFED o el YOSIFED, que es el encargado estatal de la construcción, de que pues bueno, de que las tarjetas que dio, que eran el gobierno anterior, pues las dio sin dinero, que ahora están esperando la nueva situación que se esté componiendo, en resumen, la situación de los sismos Oaxaca, a pesar de lo que diga el señor gobernador, que Oaxaca está de pie, pues no sabemos en dónde esté de pie, porque en lo que es la zona del Istmo de Tehuantepec, y las que fueron dañadas, siguen prácticamente las mismas condiciones, muchas familias siguen viviendo en la calle, pero eso, como muchos medios no lo dan a conocer, más algunos como nosotros, el licenciado, pues sigue la misma situación, desafortunadamente, la situación en Oaxaca, sigue, desafortunadamente, en las mismas condiciones. ¿Por qué no hay avances? Justamente, había una fe de avances cometidos, tanto que los gobiernos eran como estatales, así como de otros, no podemos hacer. Sí, pues la cuestión es de que se echan la bolita, este, acaba de haber una reunión precisamente del INIFED, allá en Cuchitán de Zaragoza, pero hace dos días, precisamente, varios padres de familia y profesores, exigieron al presidente municipal de Cuchitán, de que pues le exigiera al gobierno federal, de que ya metiera las manos, menos que el gobierno del estado, no estaba cumpliendo con su palabra, en fin, se siguen echando la bolita, y los que siguen sufriendo son, la ciudadanía que resulta afectada, los niños que siguen estando sin clases, y, pues, nadie dice, esta boca es mía, hasta el momento, licenciado. Pues no, pobres niños oaxaqueños, ni en escuelas, ni en escuelas dignas, muchos de ellos, ni en escuelas reconstruidas, con todo lo que se requieren, y ahora nuevamente, pues, con estos miembros de la Coordinadora de la Educación, que pues ante el amparo y el comienzo del nuevo gobierno federal, pues han regresado por su pueblo, para tener nuevamente el control de la educación, no solo en cuanto a los profesores, en cuanto a la asistencia, sino también en cuanto a los tópicos, los temas de enseñanza, porque ya sabemos que los señores van a enseñar lo que quieran, lo que quieran, y como quieran, así es que pues no nos sorprende, como siempre, que Oaxaca se esté ocupando uno de estos lugares de bienestar, uno de los estados más repagados, en cuanto a nivel educativo, oportunidades de trabajo, y pues es una pena, porque mientras no cambie esta situación de la educación, de la calidad de la educación, pues las funciones de vida en Oaxaca no van a cambiar. Desafortunadamente así es, licenciado, y pues bueno, con esta nueva situación de poder, que le ha regresado el gobierno federal, al magisterio, y sobre todo a la sección 22, claro que no son todos, prácticamente esa es la parte directiva, la que sigue haciendo los cotos de poder, y como se ha manejado, y hemos manejado los medios que decimos las cosas como son, quien verdaderamente ha gobernado el estado de Oaxaca, desde hace mucho tiempo, ha sido la sección 22, y ahora con regresarles el poder, prácticamente, aunque ellos lo niegan, los dirigentes lo niegan, de que no van a volver a hacer la cuestión de negociar las plazas, y los cambios, y las permutas, nosotros sabemos que por ahí va el camino, y la educación pues sigue estará, y seguirá estando en Oaxaca, desafortunadamente, del último lugar, un poquito más abajo, pero en fin, la sección 22 regresa nuevamente al poder en Oaxaca, y vamos a ver, qué es lo que le espera a la entidad, en cuestiones de educación licenciada. Pues a ver, ojalá nos sorprendan favorablemente, pero los dos. Muchas gracias por ello, éxito, este es nuevamente un reconocimiento, y aquí nos seguiremos en el futuro, aunque hace una pausa, en la que está ahí, yo, con su museo bautista, de Radio Puebla, para que nos cuente cuál es la situación, en relación de la reconstrucción, de todos los bienes inmuebles, que nos han estado afectando a la salud. Con esto, y más recusado.